... Con dos foros sobre democracia organizados por el Movimiento por la Sanación Personal y Social y patrocinados por la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la Corporación se adhirió a las actividades que marcan la celebración del Día Internacional de la Democracia 2018 que se conmemora el 15 de septiembre. La iniciativa del Movimiento por la Sanación Personal y Social que lidera Eduardo Jensen apuntó a abordar la importancia que la convivencia democrática tiene para el desarrollo pleno de las capacidades creativas y la salud espiritual y psicológica de las personas. En este primer foro se buscó relacionar la salud y la vitalidad del sistema político democrático con la expansión de las potencialidades de quienes somos ciudadanos en el país y las nuevas responsabilidades que esta dimensión plantea para nuestros representantes tal como lo señaló el diputado y reconocido artista Florcita Motuda Alarcón. Y lo bonito es que había como 12 jóvenes de señas a media, ahí, una buena señal. Entonces, claro, tocamos de diferentes puntos de vista el tema de la creatividad. Y, en mi caso, yo voy experimentando la creatividad desde el aburrimiento, porque yo me aburría mucho en mi ciudadana, ¿sabes? Y, por ejemplo, entonces, bueno, claro, los niños siempre no pueden soportarse que se aburrió. Buscan cualquier cosa. Yo recuerdo que buscaba, inventaba cuestiones, escuchaba radio en la Corsa, donde se escuchaban todas las radios extranjeras. En el segundo de los foros, Beatriz Gasmuri y Luis Weinstein propusieron una mirada acerca de la importancia que tiene una convivencia social y política abierta y dialogante para la salud mental de los seres humanos que vivimos y muchas veces sufrimos en este país con sus luces y sombras. El 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, ya que dicha ficha corresponde a la proclamación de la Declaración Universal de la Democracia por parte de la Unión Interparlamentaria. Todo esto en 1997, celebración adoptada por Naciones Unidas en el año 2007, instaurándose así el Día Internacional de la Democracia.